La alcaldía de Rafael Uribe Uribe, con el apoyo de las Secretarías de Ambiente y Gobierno, llevó a cabo una jornada de recuperación ambiental en el Canal La Albina, en desarrollo de un proyecto de sensibilización que cubrirá todos los afluentes de la localidad. Gestores ambientales de la administración local recorrieron la ronda del canal que está en la UPZ Alquiroga, donde se hizo limpieza y pedagogía con los ciudadanos del sector. ...disponer los residuos aprovechables, papel, latas, tela... Estamos haciendo una actividad de sensibilización sobre el manejo adecuado de los residuos, las actividades de separación, clasificación y disposición final adecuada que debemos hacer de los residuos que generamos en los hogares. El objetivo es promover el cuidado y la protección de nuestro entorno y en el caso particular de este punto, del Canal La Albina, que normalmente está afectado por el arrojo de residuos dentro de su cauce o en su ronda. Los gestores afirman que la responsabilidad de mantener los afluentes limpios es de los ciudadanos y se tiene proyectado canalizar La Albina para evitar su contaminación. El canal se encuentra limpio, recién podado, pero nosotros como residentes también de la localidad tenemos la tarea principal, que es hacer un manejo adecuado de nuestros residuos para que el trabajo que hacemos como instituciones realmente demuestre sostenibilidad, es responsabilidad de cada uno de nosotros, no solamente con el manejo adecuado de nuestros residuos, sino también con la disposición adecuada de los residuos de construcción y demolición si estamos haciendo alguna obra dentro de nuestra vivienda y de igual manera con el manejo de los excrementos de nuestros animales de compañía. La localidad tiene ocho cuerpos hídricos, dos canales y seis quebradas. La alcaldía proyecta más jornadas para promover la recuperación de los demás espacios naturales. Gracias.